El chamaquito creció, el chamaquito aprendió, el coco se desprendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono, haciendo lo suyo acá bien mamalón El chamaquito creció, el chamaquito aprendió, el coco se desprendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono, haciendo lo suyo acá bien mamalón El chamaquito es de la calle, el no daba cualquier detalle Tenga cuidado puede que estalle, si tú me la ingresas puede que te la raye Prende el otro gallo para fúmame la vida, mis pensamientos me fluyen por la sangre sin medida Vida mía porque me dejaste no lo puedo ni entender, la vida es dura y perra nunca se cansa de sorprender Pásame otra copa tengo que olvidar las penas, entre más amores pasan sola mi alma se envenena Estando tan morro no me rinde la quincena y por estar jalando muchas veces ni alcanzo la cena Vamos a brindar por esas veces que me tropecé, ya tengo el ratón esto comencé desde los 12 Muchas veces me sentí en la cima pero fracasé y de tantos malos ratos me tocó aprender El chamaquito creció, el chamaquito aprendió, el coco se desprendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono, haciendo lo suyo acá bien mamalón El chamaquito creció, el chamaquito aprendió, el coco se desprendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono, haciendo lo suyo acá bien mamalón El chamaco batalló pa' tener lo que tiene hoy, gracias a Dios es de los más sonados por Nuevo León Su mejor amigo el micrófono lo deja solillo, su nombre es Brian y lo conocen como Chetillos Nadie sabe lo que se le ha pelado pa' estar aquí, él se la pasa rapeando y con eso es muy feliz Sanda en avión, viajando por muchas ciudades, rapea lo que vive, rapea puras realidades El chamaquito creció, el chamaquito creció, su talento creció, anda recio el cabrón y nadie lo frenó Le gusta andar viajando y rapeando a la vez, pero siempre en el piso él tiene sus pies El chamaquito creció, el chamaquito aprendió, el coco se desprendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono Haciendo lo suyo a Javier Mamalón El chamaquito creció, el chamaquito aprendió El coco se le prendió y su talento mostró No fue en televisión, fue en el micrófono Haciendo lo suyo a Javier Mamalón